¿Qué es el trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Desarrollo Agrario? Se logró la transferencia de 9.000 hectáreas de terrenos rurales a favor de la entidad regional. Con ello se busca ampliar la frontera agrícola en beneficio de más de 3.000 familias. Este fue un pedido de muchos años y hoy, tras la decisión política del gobernador Servando García, se pudo concretizar. Esta gestión ha puesto mayor interés. Prueba de ello es que estas 9.000 hectáreas ya se encuentran inscritas en registros públicos a través de ProRural. Vamos a sanear estos terrenos a favor de los agricultores y de los posesionarios de estas áreas de terreno, informó José Lino López, gerente regional de ProRural. Respecto a esta transferencia interestatal entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional, es una gestión que se viene realizando desde años, pero que en esta gestión el doctor Servando García ha puesto de interés esta transferencia, para lo cual recientemente ya se ha concretado, con la inscripción en registros públicos de aproximadamente 9.000 hectáreas de terrenos rurales del Ministerio de Agricultura a favor del Gobierno Regional, en la cual dentro de estas 9.000 hectáreas están comprendidos los predios Punta Arenas, predio Progreso Alto, Progreso Bajo, predio Fundo La Victoria, Santa Teresa, Fundo Coscomba, Ex Hacienda San Miguel, Sector 2, y el predio Chapera y Terela, comprendidos dentro de las jurisdicciones de Castilla, 26 de octubre, y el distrito de Miguel Checa, Suyano. Lo cual, esta transferencia, pues, va a beneficiar a un aproximado de 3.000 familias de estos distritos de Piura y Suyana. Actualmente ya se encuentran a nombre del Gobierno Regional, lo que corresponde es que a través de ProRural vamos a sanear estos terrenos a favor de los agricultores y de los posicionarios de estas áreas de terreno rústico, en la cual ellos van a poder acceder a un título de propiedad en la cual les va a generar mayor seguridad jurídica de sus predios, van a tener un valor mayor, un mejor valor comercial de sus predios, y van a poder también acceder a créditos hipotecarios, y también la finalidad principal es ampliar la frontera agrícola en nuestra región Piura. Es importante resaltar que con esta transferencia se benefician más de 3.000 familias de los sectores de Punta Arenas, Progreso Alto, Progreso Bajo, Fundo La Victoria, Santa Teresa, Fundo Coscomba, Hacienda San Miguel Sector 2, además de Chapairá y Terela, en los distritos de Suyana, Piura, 26 de Octubre y Castilla. Esto permitirá que más piuranos puedan acceder a un título de propiedad que les garantice mayor seguridad jurídica, mejor valor comercial de sus precios, acceso a créditos hipotecarios, entre otros. ¡Gracias!